Among Us, ese jueguito perrón que existe según su wiki de 2018, pero por alguna razón ahora es tendencia. Esa cosa que todos llamamos la onda, la moda, de qué colgarse en YouTube. No, me olvida eso. Pero realmente, ¿por qué carajo hablaríamos de un juego tan simple, con pocos gráficos y que todo mundo ya conoce? Precisamente por eso, la simplicidad y su grandioso poder para atraparte en algunas partidas. Se sabe que desde la época de la superverización de las cosas, de hacerlas productos perronamente virales y adictivos, las cosas simples se han vuelto un increíble modo estratégico para la viralidad. Pero un componente más épico de este juego es su mecánica. Among Us, entre nosotros, como lo dice el juego. ¿Qué carajos hay entre nosotros? Efectivamente, un impostor. Ese impostor hijo de p*** que te va a matar si no lo encuentras y lo expulsas antes. Pero, ¿cuál es el componente extra? Si juegas entre compas, entre amigos, los panas, puede ser que tu mejor amigo, el lince ese que te pasa las tareas, es el impostor. Es un componente poderoso en mezclar las mentiras de ocultarse con la amistad, el compañerismo. Es ahí donde sale a relucir el componente social de este juego. Y... porque el rubio es lo hizo viral. En conclusión, asegura tu independencia emocional si no quieres terminar recriminando en Whatsapp a tu mejor amigo que te traicionó. Oye, Juanca, pero esto no es un video de esos de mi acaba de filosofía que hay un perro. Pues sí tiene, sí tiene un poco. Sí, es un poco de análisis, pero es un video corto porque precisamente en mi último video me mandaron al carajo. Simplemente hice 17 minutos de algo bien mamador, bien perrón, bien orgásmico. Hice colaboración con una voz orgásmica de morra y no me pelaron. Entonces, pues sí, tiene muchas vistas y todo a comparación de los demás videos. Pero las estadísticas de YouTube están de lasco, ¿no? Entonces, pues vamos a probar un nuevo formato de video. Algo más cortito. O sea, pues así como la tienen, las ven. Entonces, pues bueno, algo cortito que no les demande mucho tiempo de su valiosa vida. Y pues poco a poco, ¿no? O sea, vamos a probar un nuevo formato de este tipo de videos y a ver qué va así saliendo, ¿no? Y... ¡Ay, qué gran filosofía me vale! Gracias por vernos y... Pues qué bueno que llegaste hasta el final del video, ¿no? Y si no, pues vete al carajo. Gracias. Gracias.